¿Qué es el fin de semana anterior? Yo les quería hablar un poquito del fin de semana anterior, que es lo que nosotros llamamos el fin de semana de la juventud, dedicado a la parte de jóvenes que no vuelven a competir después en las sociedades. Ese fin de semana tenemos, por ejemplo, monta en vacuno, tiro de lazo en vacuno, tiro de lazo en ovejas, tiro de lazo en potro, y tenemos 60 montas, a la cual le llamamos la rueda de aficionado. Son jinetes que no van a montar después en la rueda nacional ni en la internacional. De esas 60 montas, 30 montas son en el cuero tendido, que es una modalidad que se usaba muchos años atrás, y 30 montas son en pelo. Las 30 montas del cuero tendido los ponen las sociedades, las 30 sociedades que tenemos en competición. Y las 30 montas siguientes son libres. Esas se puede inscribir cualquiera que tenga de 18 a 28 años. Se inscriben en la laguna a partir del viernes en secretaría, y eso va a sorteo. Las 30 montas que ponen las sociedades son aseguradas, y después las 30 montas libres van a sorteo. Tenemos también una prueba nueva, que esa nunca la hicimos nosotros, que se llama Shinkana Gautha. Nos costó mucho buscar el nombre porque no sabíamos cómo ponerle. Es Shinkana Gautha. Shinkana es varias pruebas, dentro de una misma prueba, varias pruebas. Y esa la implementamos de la siguiente manera. Es una pareja la que compite, hombre y mujer. Salen, es por tiempo la prueba, y nosotros le damos leña, cierta cantidad de leña y un hacha. Tienen que cortar la leña. Tiene varios puntos, vamos a decir varios, como una posta. Se va pasando. Tienen que cortar la leña, después tienen que cargarla en una carretilla, tienen que apilarla, después queda la dama ahí, arriba de un tanque, siempre con un caballo de tiro, perdón, me olvidé eso. Siempre con un caballo de tiro. Después sigue el hombre hasta donde tiene recado, encilla el caballo, vuelve, levanta la dama de arriba del tanque y pasa por tres varas. O sea, el que la haga en menos tiempo es el ganador. Se llama Shinkana porque son varias pruebas una atrás de la otra. Es la primera vez que la vamos a hacer, así que esperemos que... Tener suerte. Tener suerte. Sí. Y después tenemos pruebas, seguimos con la carrera de potro, y eso del fin de semana anterior. Y después tenemos también, por primera vez, un concurso de tuce, de tuce, de tuzar el caballo. El que lo haga mejor y en menos tiempo es el que lleva el premio. Tenemos el concurso de perros de trabajo, que nunca se hizo en el ruedo. Después está, para destacar, lo mismo de siempre, comida, concurso de comidas criollas, concurso de comida de niños, y después la rueda nacional e internacional, entre las otras pruebas de Santa Josefina, criollos de América, la de todos los años. En este momento tenemos 30 sociedades compitiendo y tenemos sociedades afuera también, tratando de ingresar. Que eso se da, como ustedes saben, cada dos años. Y bueno, invitarlo a todo el que quiera anotarse en estas pruebas a partir del viernes, en la Laguna, en Secretaría. Primero, el concurso de ponchos. Una pregunta. Diga. ¿Esas pruebas nuevas llevan puntos para la sociedad? No, esas pruebas son independientes. Son para la gente que... El aficionado, aficionado. A las 30 le damos la posibilidad a las sociedades de que pongan un jinete porque siempre te quedan los jinetes afuera, porque elegís los 5, los 6 mejores. Entonces, ese va a poder montar. Y le llamamos la rueda de aficionados porque son libres. O sea, el que monta es el nombre. No tiene nada que ver con la sociedad. Mariana, hablabas de que la persona que hace esa prueba, la gincana, tiene que llevar el caballo de tiro. ¿Cómo hace para cabrestear si tiene que utilizar el hacha para cortar la leña en el mismo momento? ¿O lo lleva enganchado? No, no. Supuestamente es la pareja la que sale. Entonces, cuando él tiene que cortar la leña, o la puede cortar ella, no dice que el hombre o la mujer. El otro agarra el caballo y sigue de tiro. ¿Alguna pregunta más? Tenemos el concurso de Poncho Centelar, también que se va a hacer por primera vez. Ya hay varios inscritos, varios tejedoras, vamos a decir, inscritas, que van a estar en la muestra para que todo el mundo los vea.